Gracias, señor Secretario General de la UPCN, señor Secretario General de la Confederación General del Trabajo, compañeros y compañeras de UPCN. Déjenme decirles que me siento muy orgullosa hoy, no como Presidenta de los argentinos, sino que como ciudadana argentina estar hoy aquí, en un contexto internacional donde se han derrumbado todas las teorías en nombre de las cuales nos vienen criticando desde afuera y desde adentro, desde hace siete años, estamos hoy casi como una contrafigura de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, asegurándole sus derechos a los trabajadores argentinos. Estamos aquí dando cumplimiento a un compromiso, el que mencionaba recién el señor Secretario General de la CGT, que no puede haber trabajadores de primera o de segunda, ni en el Estado, ni en ninguna parte, tiene que haber trabajadores, trabajadores, trabajadores de una sola clase. Pero no nos engañemos, lo estamos haciendo con la seriedad que tenemos que hacerlo. La presencia del señor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires no es protocolar, tiene que ver con la garantía que esa universidad va a prestar en el contralor de los concursos que vamos a hacer para que cada uno tenga el lugar, el lugar que se merece y que lo haga de acuerdo a sus méritos y a sus capacidades. Entonces, quedaron atrás los tiempos en que se escondían a los estatales en los pliegues para que cuando venían de los organismos multilaterales de crédito a controlar lo que hacíamos los argentinos, no se los viera. ¿Por qué esta? Y no otra, era la razón de tener contratos, subcontratos, planta transitoria. En definitiva, dibujar números para que cuando vinieran a controlarlos, figurara una cosa y no lo que realmente era. Hablemos claro. Por eso hoy estamos dando algo más que estabilidad y dignidad a los trabajadores estatales. Estamos reafirmando la necesidad de la presencia del Estado como un instrumento insustituible en los países y en las economías. Durante mucho tiempo, demasiado para mi gusto, nos habían convencido que el Estado era casi un estorbo para la actividad económica, que el Estado era distorsionador de la actividad económica, que había que hacerlo desaparecer, que el mercado todo lo podía, que era el correcto asignador de recursos. Cuando yo veía desfilar hoy todos los organismos estatales, el PAMI, que sé que hay un montón por allá porque gritaron, el PAMI, que hoy da beneficios, lástima que no me traje todo lo que hace cada uno de los gremios, cada una de las dependencias, lo que hacían y los beneficios que tenían en el 2003 o 2002 y lo que hacen hoy, tanto en la salud, en el caso del PAMI, tanto en lo previsional como en el caso del ANSES, el caso del SENASA, del INTA, del INTI, de todos los organismos estatales. Este también es el Estado que ha desarrollado un proceso de infraestructura. Están todos, me voy a olvidar de algunos, no se enojen, los quiero a todos, pero no me voy a acordar de todos los organismos, no sean malos, no me exijan más. Pero es en definitiva, pero es en definitiva un Estado, compañeros, vamos con la cultura todavía también, claro que sí, el INTA, acá la veo, a la directora del INTA, si hasta ganamos un Oscar también, si hasta ganamos un Oscar también, pero decirles que es un Estado que en todos los frentes, el de la cultura, el de la actividad, de la economía, en la infraestructura, en la protección y la seguridad social, en todos los frentes han sido precisamente este Estado el que ha podido construir desde el año 2003 un proyecto de país absolutamente diferente, no confrontando con el mercado, sino poniendo al mercado en el lugar que tiene que tener, con los controles y las regulaciones que tiene que tener por parte del Estado, pero también un Estado que ha ayudado mucho al mercado, un Estado que no hizo lo que hicieron con él, al contrario, el año pasado, 2009 y fines del 2008, cuando el mundo se caía, cuando el mercado, los mercados del mundo se derrumbaban, allí estuvo presente el Estado en todos los frentes. Recuerdo los planes repro del Ministerio de Trabajo para que no despidan trabajadores en todas las ramas de la actividad económica. Las tasas subsidiadas, los préstamos del ANSES para que precisamente no cayera la actividad económica, allí el Estado tuvo un rol preponderante, fuimos después de la China, y esto no lo decimos nosotros, esto lo dicen Naciones Unidas, fuimos después de la China el país que más esfuerzo fiscal puso para hacer frente a la crisis. Esto permitió, compañeros y compañeras, que no se vieran los desastres que se vieron y que se están viendo en otras partes. Está claro que no se debe solamente a políticas que gestionamos el año pasado, está más que claro. La solidez del modelo, la construcción de un sólido mercado interno a partir de más de 2.000 negociaciones colectivas de trabajo por primera vez en décadas. El mejoramiento del poder adquisitivo de todos nuestros trabajadores que nos coloca al frente de América Latina con el mejor salario mínimo vital y móvil. El piso de protección social que hemos logrado a través de la incorporación de más de 2 millones de nuevos jubilados y pensionados y la mejora de la movilidad social jubilatoria para la totalidad de nuestra clase pasiva. La asignación universal por hijo que nos coloca en el país más igualitario de América Latina.